Lo que más reciente es mi familia, mi mamá. Un cuarto aproximadamente, si te fue bien, te sale aproximadamente entre 800 y 1000 dólares. Dinos la verdad, ¿cuánto gana un taquero aquí en Nueva York? Yo quiero conocerte a ti. Dime quién eres. Bueno, yo me llamo Angélica Vázquez. Estudio y trabajo aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Estudio química en alimentos, pero bueno, estudié química en alimentos porque estoy estudiando un diplomado de biotecnología. ¿Y de dónde eres originaria? Ciudad de México. ¿Eres de Ciudad de México? Viva México. Viva México. ¿Te viniste sola para acá, para Estados Unidos? Sí, la verdad es que era una experiencia de un año aquí en Estados Unidos. Me vine sola porque era intercambio estudiantil. Después me enamoró la ciudad de Nueva York y decidí emprender esa aventura yo sola, sin mi familia, por dos años más. Oye, Angélica, dime una cosa. ¿Cómo es que llegaste a una taquería, a trabajar en una taquería? Entré porque un amigo me recomendó. La verdad es que esta taquería, la verdad yo siempre he dicho que cada vez que alguien entra, de verdad debe de aprovechar esta oportunidad. Porque es una taquería que te da muchas cosas. Y sobre todo te da el ambiente y el calor de gente que de verdad la mayoría de las personas aquí, si no es que puedo decir que todas, somos muy... Como, ustedes saben cómo somos los mexicanos, ¿eh? Claro, claro. Somos de apapachadores, buena onda, hechos relajos, es un buen ambiente laboral y aparte, pues, no sé, estás con cosas de tu país. Yo creo que te sigues sintiendo todavía en México, ¿no? Un poquito. Sí, la verdad es que, sí, a veces te olvida cuando llegan otras personas de otros países y te dicen que es un taco y tú así de... Dinos una cosa, Angélica, ¿a quién dejaste en Ciudad de México? A mi familia, a mi familia, amigos, otros proyectos, pero lo que más resiento es mi familia, a mi mamá. A la mamá es la que siempre se extraña. Sí, a la mamá es la que más se extraña, sí. Pero la verdad es que la familia también entiende que tú tienes un sueño y yo lo he hablado con otras personas de acá. Te entienden que tienes proyectos, que tienes otras metas, que tienes que seguir creciendo y lo más padre es que mi familia me dice, no estamos al lado de ti, pero estamos por videollamada, por llamada, por texto y sí estamos contigo. Tal vez no en presencia, pero sí mentalmente, emocionalmente, pues, es lo que me ayuda muchísimo. Pero la verdad es que sí se resiente venir acá. La vida de un emigrante es... De verdad hay una etapa en la que te deprimes porque no estás con tu familia. ¿Cuánto engan las rentas aquí en Nueva York? De un cuarto o de un departamento. ¿Ambas? Un cuarto aproximadamente, si te fue bien, pues, si lo quieres individual, ay, yo me sé todo lo de la renta, yo voy a salir del Real Estate. En serio, es una buena experiencia con la renta. ¿Por qué? De un cuarto así normal, así para ti, solo en una casa, más o menos bien, te sale aproximadamente entre 800 y 1000 dólares. Un cuarto, pero viven más personas. Y aquí es un departamento tuyo, tuyo, aparte de que tienes que tener papeles para poder... Bueno, papeles importantes, no necesariamente la ciudadanía, pero papeles como un seguro, un social, pagar taxes... Entonces, muchas cosas, te va saliendo 2,500 aproximadamente con dos cuartos, de 2,500 a 2,800 mensualmente. Sí, aparte tienes que pagar servicios, tienes que, obviamente, pues, lo que vas a poner adentro de la casa, el transporte, la comida... O sea, aquí la gente realmente es la que viene de otros lugares, que no gana como un profesional aquí en Nueva York, pues, va... la mayoría renta cuartos. Primera cosa, Angélica, ¿qué le dirías a esos jóvenes que tienen la intención de venir a estudiar a Estados Unidos? Háganlo. Sí, la verdad es que se los recomiendo muchísimo, porque aparte, como les decía, amplían sus conocimientos y ven otra forma de que... adquirir el estudio de un país diferente al tuyo, independientemente de si es México o China, o sea... Conoces mucha gente. Entonces, eso, eso de verdad que expande tu mente. O sea, hay gente que te proyecta sus sueños también, sus metas, que también te hace crecer. Entonces, no sé, por ejemplo, si llegara... imaginemos que llegara un influencer internacional, te dijeron, oye, eso es que tengo estas ideas aquí, ya, 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 entonces, todo es como que te va dando ideas, te van dando ganas de hacer más cosas, seguir avanzando, seguir creciendo, lo mismo para un estudiante. ¿Cuánto gana un taquero aquí en Nueva York? Calconealos. Dependiendo de sus habilidades, la verdad. Ah, sí? Sí, claro. Depende de cómo mueva la mano. Depende de cómo mueva, exacto, de cómo corte la carne. De cómo pique. De cómo, de cuánto de la cilantro le puso al tacar. No, la verdad es que está en un promedio de entre 18 a 26 dólares. Dependiendo de las habilidades del taquero. Las habilidades. Estamos hablando de la hora. La hora, sí. La hora. La hora. Y realmente no tienen como un salario fijo. En Nueva York eso pasa muy normal porque las empresas te pagan por hora. No tienes un día de que, ay, hoy por qué trabajas este día, son 500 y siempre son 500. No. Se depende de la hora que hayas trabajado. A veces te enfermas, no vienes y la empresa, cualquiera, te puede decir, Ok, no pasa nada, date tu día, pero como te pagamos por hora, no lo pagamos. Hay algunos que sí lo pagan. Entonces, todo depende. Pues ahí lo tienen. Yo quería presumirles que me encontré a una mexicana bien ch***a en Nueva York y es casi taquera. Casi taquera, por favor. Empresas, si ves este video, háganme taquera. Ayúdanos a compartir este video, dejen un comentario, un like y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.